Cree la carrera de la muerte hace 6 años. Ahora tiene tanta audiencia como la Super Bowl. Los pilotos son convictos y las reglas muy simples. No hay reglas. Ganad y seréis libres. O morid intentándolo. En nuestro mundo, uno siempre vuelve. Le dejó allí. Y eso, no puedo perdonarlo. Chicos, te echábamos de menos. ¿En qué piensas, Tommy? Es hora del que pague. Ahí veo amor, venganza y aceite de motor todo revuelto. Hay una orden de arresto con tu nombre en 10 estados. Yo no pienso parar. Y esto es como una cabra. Y esto es como una cabra. Dejo que vas, mira, te juro por mi padre que me pasa todo el mundo en la recta, o sea, no anda ni para atrás. Esa puta mierda. O no, ibas fuerte. No, era para probar a ver que tal, no, bueno, iba fuerte, fuerte, pero bueno, porque no me quería cansar. Se me iba todo dios, tío, todo dios. Hasta yo. Y ahora mira para arriba. ¡Gracias! Primero, eh, al final, eh. ¿Eh? Pues yo voy a saco, mi cara no corre. ¿Eh? Porque voy a doce. Esto es el cifra. ¿Está pillado? Sí, está, ¿está? ¿Está pillado? ¡No! 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 ¡Qué grande es ese! 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 ¡Qué grande es ese!